En el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum este viernes 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, también estuvo presente Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Las dos protagonizaron un momento que ha causado revuelo. Según se ve en algunos videos que circularon en redes sociales, un forcejeo entre ambas candidatas, lo que causó que varios usuarios comenzaran a especular un supuesto altercado entre la candidata a la presidencia y la aspirante a la jefatura de la Ciudad de México. Sin embargo, el periodista Epic Menio Ibarra, quien estaba en primera fila, dio su versión de los hechos. Dijo que no hubo tal altercado y como muestra, compartió un video desde su perspectiva con el saludo de ambas candidatas. Yo estuve ahí muy cerca de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Las vi abrazarse y así abrazadas, voltear hacia los fotógrafos para tener al fondo la plaza, levantar las manos entrelazadas y separarse con una sonrisa. Hoy la derecha terminó de hundirse, escribió en redes sociales. Por otro lado, Brugada también posteó en sus redes el mismo video donde se ve que hubo un saludo entre ella y Sheinbaum con movimientos confusos, pero que terminaron por voltear hacia las cámaras y levantar las manos entre risas. Para aquellos con amplia imaginación, aquí lo que en realidad pasó claramente no es lo que parece. Gracias querida Sheinbaum, siempre unidas por la transformación de nuestra Ciudad de México y el país, escribió la candidata a la jefatura de gobierno de la capital.